Amigas y amigos, continuamos, retomamos esta comunicación por la vía digital con Mili Herrera, amiga de esta casa y también ella es analista demócrata. Mili, los desafíos que hay, son 100 primeros días de gobierno que han sido enumerados desde el punto de vista de compromiso por parte del presidente electo Joe Biden y pareciera que el tiempo pudiese ser una herramienta, además de facilitar el trabajo para acelerarlo, puede también convertirse en un obstáculo porque son muchos los cambios que pretende. ¿Cuál es tu opinión? No, claro, pero a diferencia de este presidente, el presidente electo Joe Biden ha hecho un nombramiento importante de personas con experiencia en gobierno de las cuales él confía y la verdad, muy capacitadas las personas que están nombrando para el día número uno, inmediatamente a las 12 y 2 minutos después de haber sido juramentado, tomar cartas en el asunto. Él ha estado trabajando ya sobre la pandemia, con la distribución de las vacunas, con la distribución de todo lo que es el equipo de protección personal que tenemos que seguir utilizando porque la vacuna, la vacuna es una vacuna que previene infección, todavía no se sabe. La vacuna lo que previene son los síntomas y entonces tenemos que seguir cuidándonos las personas que vayan a recibir las vacunas y todos nosotros para no contagiarnos y no contagiar a otras personas que no están vacunadas. Y también lo que es la economía, importante, está estancado un proyecto de ley en el Senado que espero que de aquí a allá el senador McConnell pueda, antes de que termine el año, por favor, que apruebe ayuda económica para las pequeñas empresas y las personas que están pasando hambre. Hay personas que están haciendo cola porque no tienen con qué comer. Entonces, también lo que es la reforma migratoria, es importante que él ha prometido que él va a hacer un proyecto de ley. Eso no lo hace un solo hombre o una sola mujer, eso no va a ser un equipo de trabajo con experiencia que están dispuestos a entrar a trabajar desde el primer día para poder hacer todo lo posible para ayudar a las personas en este país. Mili, si algo nosotros desde acá, desde esta tribuna, tomamos mucho en cuenta es la opinión de nuestra distinguida audiencia. Lo tenemos siempre presente en nuestras diversas salas de chat. Una de ellas es a través de la aplicación de Instagram y en la otra, en la de YouTube Live, donde este programa se transmite también de manera simultánea. Allí las personas se expresan de distintos temas, sobre todo cuando estamos al aire. Y uno de los asuntos que son reiterados por la opinión pública de nuestra audiencia es el temor de que vaya a cambiar en la Casa Blanca la manera como se ha ejercido presión en contra de Nicolás Maduro para recuperar la democracia en nuestro país. ¿Consideras que eso va a ser un obstáculo el cambio, la transición, la nueva administración y vaya a resultar otra estrategia que vaya a favorecer quizás otros intereses distintos a lo que los venezolanos o lo que tú compartes también como hispana que quisiera que sucediera? Yo te estoy asegurando de que la política que va a promover Joe Biden para Venezuela, para Cuba, para todos los países latinoamericanos va a ser muy distinta a la que ha promovido el presidente Trump, porque el presidente Trump ha hablado muy bonito y sí, ha puesto sanciones, pero también las puso Obama. Pero las sanciones no han llegado a más allá de hacer absolutamente nada para ponerle más presión efectiva para que se logre que salga del poder maduro y que se abran las puertas para una democracia verdadera. Y eso es lo que él piensa hacer y yo apoyo esa política que va a hacer, porque hablar y tomarse fotos y venir a Versailles e ir a restaurantes venezolanos y a decir todas las opciones están sobre la mesa y no ha pasado nada en los últimos dos años y medio que lleva diciendo eso. ¿Qué ha sucedido? Maduro sigue en el poder desafortunadamente, Díaz-Canel sigue en el poder desafortunadamente, el pueblo venezolano está pasando hambre, el pueblo cubano está pasando hambre y hay que buscar soluciones reales, ponerle la presión a esos cabecillas que son unos criminales, dictadores y ayudar a los pueblos. O sea, la retórica está muy bonita y está muy linda y muy preciosa, pero la retórica de ahí a la efectividad de la política de este presidente hay mucho, hay mucho, mucho tramo. Mili, muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad de esta conversación en el día de hoy, espero que pases unas felices fiestas, que disfrutes con tu familia, que el año próximo que está por venir venga cargado sobre todo de salud y de mucho éxito para ti y para los tuyos. Y para ti también y todos los que nos escuchan, que lo que necesitamos es paz y salud y prosperidad. Y esperemos que eso venga el año que viene. Así es, Mili, un gran abrazo, te apreciamos mucho, hasta la próxima. No, igual. Igual. Era Mili Herrera, analista demócrata, estaba conectada con nosotros por la vía digital. Nos aparten, ya regresamos.